Quieren joderme pero a mi no se me duerme Vengo mas fuerte que un tren para el que intente detenerme Para el que quiere vencerme y pone el pie para caerme No critiquen, no me juzguen, men, si no desconocer Sigo siendo el mismo ferro fino pero callejero Separo al convenecero de los amigos sinceros Cada cosa en su lugar, la bacha va pa'l cenicero No olvido a quien me ayudó mucho menos al traicionero El que habla mierda pero luego te saludas Un gusano es el cobarde que abierta la piedra y esconde la mano No me asusta lo que digan sus palabras Sigo siendo el number one del rap malandro mexicano Estoy pensando que en esto apenas estoy empezando Me hago el sordo, callo y fijo, no saber que está pasando Sabiendo perfectamente que anda bien